¡Suscríbete! 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 Hola amigos, antes de pedir por esta comunicación, autoridades del Rancho La Loma y el señor Raúl Vega, le damos las gracias por todas las personas que aquí menciono por confiar y apoyar económicamente para este proyecto, ya que se lleva a cabo el de meter el agua potable para la pista de las carreras de caballos, los fundamentos del campo de fútbol. Nuevamente, muchas gracias, que Dios los bendiga y les dé más, agradecemos a Javiana que le está practicando por allá en Santa Giorgia, que también le está mandando su cooperación, gracias a Víctor Rojas, que le está mandando por ahí 100, agradecemos también a Orlando Cruz, que le está mandando por otros 200, a Juan Cruz, que le está mandando otros 200, gracias también por allá a Macario González, que también le está mandando por otros 200, por ahí también le agradecemos también por su bonita cooperación, a Macario González, que le está mandando por otros 150, a Juan Cruz, por ahí 200, a Hilario Reina, que está mandando por ahí otros 50, a Héctor González, que también le está mandando su bonita cooperación de 100, agradecemos también a Ignacio Rodríguez, a Corona, también le está mandando por ahí 100, agradecemos también a Manuel Rodríguez, también de Atlanta, Georgia, que le está por ahí mandando su bonita cooperación, también de 50, a Irineo Rojas, que le está mandando otros 100, a Raquel Ovega, también le está mandando otros 50, gracias también a José Luis Torres, en Atlanta, Georgia, también le está mandando otros 200, a Juan Diego Rojas, en Atlanta, Georgia, también le está mandando otros 50, gracias también a Magdaleno Reina, que le está mandando por ahí otros 100, a Raquel Ovega, también le está mandando por ahí 90, gracias también a 얘는, a Georgia, está también en Comparante, con otros 250, todo esto también para, dependiendo también el agua impotable para las escuelas de carreras del campo de fútbol, agradecemos también a personas de Andréu Reina, a Franco Vega Torres, también le está mandando otros 100, a Manuel Pérez, también le está mandando otros 50, por ahí también a Abel Ramos Jr., Aquí está el momento 4.50 de las 40 personas de Waco, Texas, Atlanta, Georgia. Departemente, las autoridades del Rancho de la Loma están apoyando correctamente para este proyecto que ya está en marcha. Vamos a ir a esta tarde para continuar. ¡Gracias! 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 Salud para los Loreto y Ramos de Loma. Y finalmente para Chor y Abel Ramos de Waco, Texas. ¡Preguntación de Laberinto, polígues! ¡Solidamos este tema! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Paco! 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 Valió Torres. De parte loco arranqueó esa carita. ¿Los llegamos? ¡Los llegamos! ¡Los llegamos a SFXD! ¡Hor einge simply! ¡Los llegamos! ¡Los llegamos! Marít démodos anti-logea manufacturers Pero soy tan sencillo y tan bueno Cuando alguien me quiere y me brinda calor GS-4 morgen